Muy bien, pues lo prometido es deuda y el día de hoy les traigo el video tutorial para hacer libraries personalizadas del A320 de Fenix Simulations en Microsoft Flight Simulator. Les anticipo que este tutorial es un tutorial bastante largo por lo que a algunos podrá resultarles incluso cansado, pero los resultados son altamente satisfactorios, así que los invito a no desistir una vez que hayan comenzado, simplemente sigan los pasos uno a uno y verán como al final podrán obtener libraries muy muy bonitas. Así que pasemos a mencionar las cosas que vamos a necesitar a lo largo de este tutorial, las cuales van a ser una serie de programas y de archivos. De cada uno de estos programas y archivos procuraré dejarles en la descripción del video, en el primer comentario, los links para que puedan descargarlos sin ningún peligro. Muy bien, en cuanto a programas, pues obviamente vamos a necesitar tener instalado el Flight Simulator, vamos a necesitar tener instalado el Fenix A320, vamos a necesitar instalar Blender en su versión 3.4, vamos a también instalar GIMP en su versión 2.99.14. En este hay que hacer hincapié que es importante que sea esta versión, ya que es la experimental, y es que esta nos permite abrir cierto tipo de archivos que la versión estable no nos permitiría. También vamos a hacer uso de nuestro blog de notas y vamos a necesitar un Painter Toolkit que vamos a descargar de flyxin.to para generar un layout. Eso sería en cuanto a los programas que vamos a necesitar. En cuanto a los archivos, vamos a necesitar el Paint Kit de Fenix, ese se puede descargar desde el Discord de Fenix Simulations. También vamos a necesitar una carpeta donde vamos a meter algunas imágenes que queremos emplear en nuestra livery. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, cuáles tengo. Yo incluyo algunos logos, incluyendo el logo de Emplay, la bandera de México, las letras de Emplay y una textura random que me gustó como para ponerle a mi livery. Esa la descargué así directamente de Google. Es importante que estas imágenes tengan buena resolución y que tengan formato PNG y además no tengan fondo. Es decir, que tengan el fondo transparente. Cuando me refiero a buena resolución, me refiero a que deben de tener resoluciones entre 4K y 8K. Ya que la mayor parte de las texturas que vamos a crear para nuestra livery deben estar en estas resoluciones y que no se vea pixeleado. Otra cosa que vamos a ocupar va a ser un acceso directo a nuestra carpeta de Community del Flight Simulator. Esto con la finalidad de facilitarnos el copiar y pegar algunos archivos. También vamos a necesitar generar una carpeta que en este caso yo le he puesto el nombre de PNG a 320, que es donde vamos a guardar las imágenes con las texturas que vamos a generar mediante GIMP. Y por último vamos a necesitar esta carpeta que está acá, que es FNX-Aircraft-320-Example123. Esta carpeta va a venir dentro del Paint Kit de Phoenix que vamos a descargar desde su server de Discord. Pero a mí me gusta ponerla aparte porque es donde vamos a poner ya todas las texturas que vamos a crear, todos los archivos que vamos a editar para finalmente esta carpeta ponerla dentro de nuestra carpeta de Community. Y pues ahora sí manos a la obra. Vamos a comenzar por abrir Blender. Déjenme los centros acá en la pantalla rapidísimo. Ok, nos va a abrir, nos va a abrir de esta forma. Vamos a darle clic fuera de este cuadro. Nos va a poner en este caso algunos elementos que podemos ver listados de este lado. Vemos Cámara, Cubo y Luz. Vamos a eliminarlos seleccionando acá en la lista que tenemos a la derecha. Y les damos Delete, Delete, Delete. Ok. Ahora lo que sigue es importar nuestro modelo. Para ello vamos acá a File. Vamos a Importar. Vamos a buscar Importar FBX. Se nos va a abrir una carpeta donde vamos a buscar el archivo que queremos importar. Nos vamos a Escritorio, que es donde lo tenemos. Vamos a ingresar a la carpeta del Paint Kit de Fenix Sim A320. Y vamos a importar este modelo A320-PaintKit-Model-V2.FBX. Le damos Importar. Esperamos a que cargue. Aquí ya tendríamos las partes que podemos editar para crear nuestra livery. Es importante mencionar que mediante este Paint Kit solo se pueden editar el fuselaje, los winglets, la cola del avión y la cubierta de las turbinas. Lo que tiene que ver con las alas y las demás partes del avión no vienen incluidas en este Paint Kit. Ahora lo que toca es mostrar rápidamente cómo se puede controlar el modelo con las herramientas que nos da Blender. Comenzando, por ejemplo, con las que tenemos acá en la parte derecha del espacio donde aparece el modelo. Tenemos esto que tiene XYZ. Esto nos va a servir para ubicar la vista que querramos de nuestro modelo. Por ejemplo, la vista X sería una vista lateral. La vista Y sería una vista desde la parte de atrás. La vista Z sería desde la parte de arriba. A mí me gusta mucho trabajar sobre todo con la vista X. De igual forma, aquí mismo podemos dar un clic en donde sea y arrastrar. Para nosotros posicionar la vista según lo necesitamos. La siguiente sería este icono que tiene forma de lupa con un signo de más y que como su nombre lo indica es para hacer zoom hacia adentro o hacia... Perdón, hacia adentro sería así o hacia afuera. Esto también puede hacerse con el mouse. Si ustedes tienen un mouse con scroll en la parte de en medio, girando hacia adelante la ruedita del mouse se acerca y girándola hacia atrás te alejas. El segundo icono importante es el que tiene forma de mano. Ese nos va a permitir mover también el lugar desde donde estamos viendo el modelo. Por ejemplo, le damos clic y arrastramos. Podemos mover el modelo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, según lo necesitemos. Por último, tenemos dos iconos más, que es uno de una cámara de video y uno de una cuadrícula. Esos dos la verdad es que no los vamos a ocupar, entonces me ahorro el tiempo en explicarlos. Más adelante vamos a necesitar también mover el stencil, que es una herramienta que vamos a utilizar para ponerle textura a las diferentes partes del avión. El stencil puede moverse dando clic derecho sobre él, manteniéndolo y arrastrando. Al ratito les muestro cómo. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a empezar a modificar nuestro modelo. Lo primero que tendríamos que hacer es seleccionar alguna de las partes. En este caso voy a seleccionar la cubierta de los motores y vamos a ir a Texture Paint en el menú de acá arriba. Nos va a abrir de esta forma una ventana acá en el lado izquierdo. Vamos a arrastrarla de forma tal que se vuelva pequeña. Ahorita no nos interesa demasiado ello. Vamos a reducir el tamaño de nuestro modelo. Bueno, más bien alejarnos de él para poder verlo completo. Y aquí hay algo bien importante. Si pueden notar, en el apartado de Eng, que son los Engines, aquí a la izquierda aparece una pequeña cuadrícula. Algo similar a una bandera de cuadros de las que se utilizan cuando finalizan las carreras de autos. Ese iconito de una bandera de cuadros es importante porque nos indica el elemento sobre el cual estamos activos. Es decir, el elemento sobre el cual se van a aplicar los cambios. Y pues podemos cambiar de elemento según lo necesitamos. Por ejemplo, aquí nos encontramos sobre la cubierta de los motores. Si queremos cambiar y modificar la primera parte del fuselaje, que sería el FUS1, simplemente le damos clic acá y vamos a observar que la banderita cuadros se le quitó a los Eng y se pasó a fuselaje. Y así podemos hacerle con cada una de las partes que necesitemos modificar. Ahora, tomando en cuenta todo lo que ya medio aprendimos, es momento de comenzar a modificar cada una de estas partes. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un color base. En mi caso voy a ponerle de color base un color blanco porque la livery que quiero para mi avión tiene como color base el color blanco. Aquí obviamente de preferencia el color base tiene que ser aquel que coincida con el color base de la livery que quieran crear. Para hacer ello, recuerden que nos habíamos metido acá al menú de texture paint. Ya tenemos la banderita de cuadros que quiere decir que nos está modificando el engine 1. Vamos a venir aquí, en la parte de abajo, donde dice material, debajo hay un simbolito de más. Le vamos a dar clic, vamos a darle a base color y vamos a darle clic en el color que tiene actualmente, que sería este color azul. Vamos a darle clic ahora en RGB y vamos a cambiar todos los valores de rojo, verde y azul a 1. Como pueden ver, aquí ya tendríamos el color blanco. Le damos OK y ya podemos ver que el cambio se aplicó en el elemento que estábamos editando. Ahora vamos a seleccionar el fuselaje 1 y repetimos la operación. Venimos al signo de más, que está aquí debajo de donde dice material. Color base. Le damos clic al color. Seleccionamos, le damos 1. Le damos 1. Y por último le damos OK. Ahí ya se habría modificado la primera parte del fuselaje. Lo que sigue lo voy a poner en cámara rápida para que esto no se haga tan tardado. Pero básicamente es repetir el mismo paso en las demás cosas que podemos modificar. Muy bien. Una vez que hemos puesto el color base en todas y cada una de las partes a editar, lo que sigue es comenzar a poner las texturas haciendo uso de la herramienta Stencil. Para ello vamos a poner el ejemplo de cómo editaríamos la cola del avión. Entonces vamos a seleccionar la cola del avión. Ahora mismo en este mismo apartado, en esta barra de herramientas que tenemos del lado derecho, vamos a deslizarnos hacia abajo. Vamos a buscar el menú de textura. Vamos a darle en nuevo. Vamos a darle acá para ver las opciones de la textura. Vamos a darle en abrir y vamos a buscar la textura que queremos. En este caso, yo la tengo guardada por acá en mi carpeta de imágenes sin fondo y busco la textura que había descargado de Google. Perdón. Muy bien. Ahora lo que sigue, ya tenemos cargada la imagen. Se iría a seleccionarlo como herramienta Stencil. Para eso vamos a venir al iconito que tenemos acá, que es un desarmador con una llave. Vamos a bajar nuevamente hasta donde está nuestra textura, que es esta. Y aquí donde dice Mapping, vamos a seleccionar Stencil. Y como pueden ver, ya nos aparece en la parte inferior izquierda. Como les había comentado, el Stencil lo podemos arrastrar si le damos clic derecho, manteniendo y arrastrando. El Stencil no se puede modificar en tamaño, así que lo que tenemos que hacer es jugar con acercar o alejar nuestro modelo. Por lo que vamos a posicionarlo primero en una vista lateral. Vamos a colocarlo de forma tal que podamos ver bien la cola del avión. Y ahora lo que me gustaría a mí, en mi caso, es que esta parte del Stencil quede hacia acá abajo. Entonces lo voy a rotar. ¿Cómo? Haciendo uso de las herramientas que tenemos acá a la derecha. Hay una que dice Ángulo. Vamos a ponerle 160 para ver si es suficiente. Un poquito más, quizá. 170, vamos a ver. Ahí me agrada, ahí me agrada. Entonces lo que tenemos que hacer, como les decía, es jugar con acercar o alejar nuestro modelo, según lo que necesitemos. Voy a medio posicionar el Stencil. En este caso el Stencil ahí, para mi gusto, está quedando demasiado grande. Entonces voy a acercar el modelo. Lo acerqué demasiado y ya siento que queda pequeño. Y lo voy a acomodar un poquito más. Lo voy a dejar por ahí. Ahí me gusta. Otra herramienta que podemos utilizar con el Stencil es la simetría. Para ello venimos otra vez a nuestra barra derecha. Vamos hasta abajo, hasta buscar simetría. Y vamos a activar la simetría en X para este caso. ¿Qué es lo que va a hacer? Es decir, que cuando coloquemos el Stencil o la textura de este lado, lo va a hacer también del otro lado. Porque está dando simetría en ese eje. Entonces lo único que hay que hacer para colocarla ahora es dar clic y comenzar a arrastrar. Ahí pueden ver como en la parte de la cola, que es la parte que tenemos seleccionada, el Stencil comienza a aplicarse. Y como pueden ver, si le damos hacia acá abajo, ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque la parte activa con la que estamos trabajando es la cola. En este caso, si queremos que se aplique aquí también, necesitamos activar el fuselaje 3. También activamos la simetría en X. Y colocamos nuestro Stencil. Muy bien. Eso sería ya para la textura que vamos a tener en la cola de nuestro avión. Vamos a eliminar la textura de aquí, dándole clic en la X. Y ya podemos ver como nuestro avión o nuestro modelo tiene la textura aplicada sobre sí. Vamos a verlo del otro lado. Y ahí está, ¿no? Muy bien. Lo siguiente sería, pues, seguir aplicando todas las texturas que querramos aplicar. En este caso, yo voy a colocar el logo de Mplay también aquí en la cola del avión. Para ello, voy a seleccionar de nuevo New. Las opciones aquí del Stencil. Vamos a darle en Open. Buscamos la imagen en formato PNG y que no tenga fondo. Y ya lo tenemos aquí. En este caso, como pueden ver, me aparece de cabeza. Porque se quedaron aplicadas algunas de las opciones. De las opciones que podemos encontrar acá. Donde había girado 170 grados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente le pongo cero de nuevo. Y listo. Ya tendré mi logo derechito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente acomodar mi modelo. Hacerle un acercamiento. Hasta que mi logo quepa de la forma en que yo quiero. Yo diría que ahí está bien. Y en este caso, voy a desactivar la simetría en X. Porque si hago esto, cuando yo mire el otro lado del avión, el logo me va a aparecer como volteado. Es más, déjenme, déjenme, se los ejemplifico rapidísimo. Vamos a dejar activada la simetría. El logo va a estar en nuestra cola. Por lo tanto, hay que activar acá la cola. Y empezamos a aplicar nuestro stencil. Tiene que quedar todo, 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 todo bien marcadito. Ok. Ahora déjenme, les enseño, qué es lo que pasa por haber dejado activada la simetría. Vamos a mirar del otro lado. De este lado, nuestro logo está bien. Y vamos a verlo del otro lado. Está invertido, ¿ya vieron? Entonces, lo que tenemos que hacer es... Vamos a volver acá. Vamos a deshacer con CTRL Z. Y vamos a desactivar la simetría. Vamos a colocar nuestro logo. Nuevamente. Y vamos a desactivar la simetría. Ahora, vamos del otro lado del avión. Y vemos que ya nuestro logo no está colocado. Entonces, ahí hay que colocarlo. Aplicamos el stencil. Y vamos a colocarlo. Repasito más aquí por la orilla. Y listo. Con eso ya tendríamos nuestro logo también en la cola de nuestro avión. Voy a eliminarlo de acá de las herramientas. Dando clic en la X. Y vamos a mirar cómo quedó nuestro modelo con nuestro logo. Miren. Ahí está. Muy bien. Y entonces, este proceso se repite para cada una de las partes que querramos modificar. Pero no solo se puede colocar stencil. También se puede colocar un color sólido. Como vamos a aplicar ahora a la parte de las turbinas del avión. Y a la parte de los... De los wigglets. Wigglets, perdón. Pero antes de pasar a eso, también debo mencionarles algo muy importante. Cuando vamos a aplicar la herramienta stencil, el color base que debe de haber aquí en esta zona, debe de ser blanco. Porque si hay algún otro color, el stencil se va a aplicar modificado con respecto a ese color. Entonces se va a ver diferente. Así que tomen en cuenta que cada que vayan a utilizar la herramienta stencil, aquí debe de haber color blanco. Muy bien. Ahora sí vamos a ponerle color a la parte de los wigglets y la parte de la cobertura de las turbinas del avión. Vamos a seleccionar aquí donde está el color blanco. Le damos clic. Vamos a seleccionar el gotero. Y vamos a escoger un color tal que se encuentre dentro de la gama de colores de lo que estamos poniendo. Para que todo sea acorde. No sé, se me ocurre seleccionar este colorcito por aquí. Y listo. Para pintar estas partes, aquí sí recomiendo activar la simetría en X, en Y y en Z para que se pinte más rápido. Vamos a comenzar entonces con los motores. Vamos a seleccionarlos acá. Recuerden que debe de tener la banderita a cuadros. Y pues le vamos a dar, mire. Ahí está, ¿no? Listo. Una parte. Y justo está pasando lo que les comentaba. No activé la simetría, pero para la pieza que teníamos seleccionada antes, que fue el fuselaje 3. La cola más bien, ¿no? Déjenme la desactivo. Entonces nos movimos a los motores y no tengo activada la simetría. Entonces la voy a activar. Ahora sí pintamos. Vamos al otro lado. Seguimos pintando. Hasta que nos quede todo parejito en este caso. Muy bien. Pues parece que ya ha quedado. Ah, no, miren. En la parte de acá arriba nos hacía falta un poquito. Muy bien, ahora sí, ¿no? Por último, si quieren asegurarse, ahora sí recurrimos a la ventana que se nos había abierto hace rato por acá. Vamos a que se muestre de nuevo. Porque esta lo que hace es que nos muestra como una especie de plano. No sé si se dan cuenta. Es como la estructura tridimensional que tenemos acá, pero desdoblada. Entonces podemos ver que tiene partecitas en blanco. Si se las queremos eliminar. Simplemente venimos, nos posicionamos encima de la zona que queramos modificar. Esa ya no me gustó porque nos salimos. Déjenme cambiar el tamaño del pincel a un tamaño 5 tal vez. Ahí está. Miren, por ejemplo, todas estas partecitas. También hacía falta pintarlas. Las vamos a pintar desde aquí. Que queden por completo en el color que queremos. Muy bien. Hasta ahí todo bien. Nada más nos quedaría esto de acá abajo. Por último. Muy, muy bien. Ok. Con eso ya tendríamos las cubiertas de los motores de nuestro avión pintados. Ahora vamos a los winglets. Los seleccionamos acá que se les ponga la banderita. Activamos la simetría en X, Y, Z. Y comenzamos a pintar. Aquí me conviene hacer el pincel otra vez grueso. Para que sea rápido. Vamos a ver por el otro lado cómo va. Vamos a ver. Ok, perfecto. Perfecto. Nos queda de este lado. Muy bien. Ahí ya habríamos aplicado un color sólido a esas partes del avión. Y podemos ver que ya está pintado. Ahora mismo pues solo nos queda seguir aplicando más stencils. Voy a poner en este caso, en esta parte de arriba, el Emplay UVG y los iconitos de las redes sociales. La bandera de México, la bandera de México y el número de matrícula de nuestro avión. Voy a poner un par de ejemplos más que sería con el Emplay y con la banderita del avión. Ya con eso, en teoría, ustedes ya podrían hacerlo con cualquier textura que ustedes le quieran poner a su avión. Recuerden, entonces venimos acá donde habíamos seleccionado el color. Vamos a volver de nuevo a poner el color blanco. Porque si no, el stencil se va a aplicar con un tono ahí medio raro. Ya está así en blanco. Y ok, le damos New. Vamos a las opciones. Vamos a Open. Buscamos en el escritorio. Sería, estamos buscando la que se llama Emplay UVG. Esta, mira. Aquí como pueden ver, el stencil está como raro. Tendría que ser más alargado. Pero se modifica fácil. Simplemente no es la forma original que debería tener. Porque puede que le suceda que ustedes quieran cargar una imagen y resulta que está como deformada. Lo único que tienen que hacer es venirse acá a la herramienta de desarmador y la llave. Vamos a ir hasta abajo y vamos a darle en Image, Aspect. Ahora sí, ya tiene el stencil el aspecto que queríamos desde el principio. Y bueno, eso lo voy a colocar acá sobre el lomo del avión, digamos. Para ello, estoy moviendo el stencil en lugar de mover el modelo. Vamos a mover el modelo de forma tal que podemos ver desde la primera ventana hasta aquella otra. Ok. Muy bien. Ahí, sí, ahí me gusta como se ve. Ahora mismo, lo que tenemos que hacer, como este stencil que vamos a aplicar está sobre la parte del fuselaje 1 y del fuselaje 2. Entonces vamos a seleccionar la parte del fuselaje 1. Aquí, al igual que con el logo que pusimos en la cola, no activo la simetría, porque si la activo me quedaría al revés. Entonces hay que hacer un lado a la vez. Vamos a colocar primero de este lado y ahorita les muestro del otro lado. Muy bien, esto sería con respecto a la parte del fuselaje 1. Ahora vamos con el fuselaje 2. Ahí está, ya está aplicada. Ahora vamos al otro lado del avión. Déjenme revisar que estemos en la primera ventana, para que tenga exactamente la misma distancia. Ok, estamos un poquito por abajo. Ok, giramos. Y listo, podemos comenzar a aplicar. Volvemos desde el fuselaje 1. Estoy notando aquí algo. Estoy notando algo, miren. Y es que en este caso la A nos había quedado medio simétrica. Entonces hay que procurar que se mantenga esa simetría. Vamos a mover el stencil un poquito para acá. No, pero si lo hacemos para allá, de plano no nos va a quedar simétrico con las ventanas. Pasa un poco eso, o sea, uno tiene que ir jugando con los parámetros y ver de qué forma queda estético. Vamos a dejarlo entonces como lo habíamos aplicado originalmente. Aquí recuerden que estamos aplicándolo sobre la parte del fuselaje 1. Si quiero aplicarlo sobre la parte del fuselaje 2, no me va a dejar porque no lo tengo seleccionado acá. Entonces ahora sí lo selecciono y vengo a aplicar el stencil. Muy bien. Voy a eliminar la textura para ver cómo nos quedó. Alejamos. Y ahí está nuestro modelo. Ahora con el stencil ya aplicado que dice en Play VG. Espero que con esto sean suficientes ejemplos para que ustedes lo puedan replicar. De todos modos cualquier duda me consultan. Lo que sigue lo voy a poner en cámara rápida para que vayamos dándole prisa a este tutorial. Muy bien. Hasta aquí ya habríamos terminado de poner las texturas sobre las superficies que nos deja Blender. Lo que sigue es exportar cada una de las partes del avión como una imagen PNG. Así que vamos a ello. Para eso vamos a ocupar la ventana que habíamos hecho pequeña por acá. Ahora vamos a hacer pequeña la otra parte. Y como pueden ver, según la parte que seleccionemos, vamos a ver las modificaciones que hicimos. Es lo que sigue exportar, como les decía. Para ello necesitamos primero adecuar cada una de estas imágenes al tamaño correspondiente. Tomando en cuenta que prácticamente todas las texturas que vamos a generar son en resolución 8K. Es decir, 8192 píxeles por 8192 píxeles. A excepción de los winglets, que esos están en una resolución de 4K. Y pues bueno, eso se hace de la siguiente forma. Vamos a seleccionar la pieza sobre la que queremos trabajar. La seleccionamos a camera. Vamos ahora a imagen. Vamos a darle en resize. Y vamos a meter la resolución que decíamos. 8192. 8192 para 8K. 192. Ok. Le damos ok. Ok. Obviamente nos va a cambiar de tamaño. Simplemente lo alejamos un poquito. Y ahora sí lo exportamos. Para ello, venimos de nuevo a imagen. Salvar como. Y nos buscamos nuestra carpeta que decía PNG A320. Vamos a dejarle el nombre que trae por default para que podamos ubicarlas después con facilidad. Le vamos a dar salvar como. Esperamos a que salve. Y listo. Ahora vamos a cambiar a otra pieza. Por ejemplo, el fuselaje. Aplicamos la misma. Vamos a imagen. RorySize. 8192 por 8192. Vemos que esté correcto. Volvemos a imagen. Le damos salvar como. Ya estamos en la misma carpeta. Le damos salvar y lo doy. Y este proceso lo vamos a repetir. Con cada una de las piezas. A excepción de los winglets. Que en esas me vuelvo a detener. Y les explico por qué. Ok. Y entonces ahora sí nos faltarían solamente los winglets. Los vamos a seleccionar acá. Vamos a imagen. Precise. Y estos los vamos a poner en una resolución de 4K. Que son. A ver, ahorita les digo. 4096. 4000. No, está escribiendo esto. 4096. Y 4096. Lo salvamos igual. Y listo. Tendríamos que haber guardado entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 imágenes. Vamos a minimizar esto. Para ver si efectivamente guardamos 6 imágenes. Ahí estarán nuestras 6 imágenes. Déjenme se las muestro rapidísimo. Ahí estarían. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así habríamos terminado. Todo lo que tiene que ver con Blender. Ahora sigue editar imágenes en GIMP. Que ya sería. Y ya estaríamos a más de la mitad del proceso. Así que sigan teniendo paciencia. Ya casi terminamos. Ok. Entonces ya hemos cerrado Blender. Y como les decía. Toca editar imágenes en GIMP. Pero antes de ello. Hay que preparar algunos archivos. Y algunas carpetas. Recuerden. Que teníamos acceso al folder. Community. Un acceso directo. Para poder estar entrando rápidamente a él. Y también tenemos esta carpeta. Que es. Fnx-aircraft-320-example-123. Esta carpeta. Recuerden que la sacamos. Del Paint Kit. Si abrimos por acá. Vemos que aquí está. Lo único que hice fue. Copiarla de aquí. Y pegarla en mi escritorio. Para poder acceder a ella. Digamos. De una forma más sencilla. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Vamos entonces a copiar los archivos que necesitamos. Que se encuentran. En la carpeta Community. Dentro del folder. Del A320 de Fenix. Que viene Stock. Es decir. El que viene por default. Vamos a acceder a nuestra carpeta de Community. Luego entramos al folder del avión. Stock. Que sería este. El Fnx-aircraft-320. Es más. Déjenme. No sé por qué no lo pongo así. Para que se vea. Para que se vea más grande. Sería este de aquí. Luego de esto. Vamos a entrar a SimObjects. Luego en Airplanes. Luego en Fnx-320. Luego en Texture. Y aquí estarían los archivos que estamos buscando. Les voy a decir cuáles tenemos que seleccionar. Tenemos que seleccionar archivos. Que en su nombre. Tengan las siguientes letras. A, L, B, D. Y no todos. Yo les voy indicando cuál. Vamos a seleccionar. El A320 CFMLALBD. .PNGDDS. Ese sí lo vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar el que tiene exactamente el mismo nombre. Pero con la terminación .json. O la extensión .json. Eso sería. Serían los archivos correspondientes. Al motor izquierdo. Ahora vamos a bajar. Y buscamos los del motor derecho. Que serían estos de aquí. A320 CFMLALBD. Y termina con extensión DDS. Ese sería otro. Y el que está justo debajo también. Ok. Muy bien. Seguimos bajando. Y yo les voy diciendo. Cuáles más hay que tomar en cuenta. Vamos a encontrar los del fuselaje. Que están como A320. FUS guión bajo 1. ALBD. Terminación DDS. Y también el que termina en terminación .json. Hay que recordar que aquí dice FUS1. Porque el fuselaje lo teníamos dividido en tres partes. Entonces vamos a buscar ahora el que diga FUS2. FUS2. Después el que dice FUS3. Los de GEAR también nos los vamos a llevar. Y por último solo nos harían falta los de la cola. Que son los de TAIL. Y de los WINGLETS. Además de los thumbnails que están acá. Porque con eso vamos a crear nuestras miniaturas. Vamos a darle en copiar. Y estos archivos. Vamos a minimizar nuestra carpeta de Community. Nos los vamos a llevar a la carpeta que se llama. FNX guión bajo Aircraft. Dije guión bajo no. Es guión. Guión 320 guión example. Vamos a ingresar en ella. Vamos a ingresar en. Sin Objects. Airplanes. FNX 320 guión bajo example 123. Texture punto example 123. Y aquí vamos a pegar los archivos que habíamos copiado. Listo. Una vez que hemos hecho esto. Ahora si podemos continuar con nuestra edición en GIMP. Para nuestra edición en GIMP. Vamos a ocupar unos archivos que están en la carpeta del Paint Kit. Que se llama. FNX SIM A320.0. A320 perdón. Paint Kit. Guión. 1.0.0.0. Vamos a ingresar en esa carpeta. Y vamos a encontrarnos con los siguientes archivos. Vamos a encontrar la carpeta donde acabamos de pegar los archivos anteriores. Vamos a encontrar el modelo que abrimos en Blender. Y vamos a encontrar estos archivos que tienen extensión .psd. Estos los vamos a abrir con GIMP. Vamos a abrir el primero que correspondería a los motores. Como se trata de una versión de desarrollo. Les puede decir este mensaje. Que está inestable. Pero ustedes usenla sin problema. Como pueden ver. Ya cargó. El archivo digamos. Original. Del avión de Fénix. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es. Aquí mismo en GIMP. Arrastrar. Una de las imágenes que creamos en Blender. ¿Cuál es? Ahorita les digo. Voy a minimizar el GIMP. Vamos a entrar a nuestra carpeta. Donde guardamos las imágenes creadas en Blender. Y vamos a utilizar la que se llama. Giants Base Color. Vamos a agarrarla. La arrastramos. Y esperamos a que cargue. En esta ocasión. Se pone encima de todo lo demás. Que tenía. Que tenía este archivo al abrirlo. Lo podemos ver acá. A la derecha. Hay como varias capas. Lo que tenemos que hacer es. Arrastrarla. Hasta debajo de la capa que dice. Libre. Y como pueden ver. La capa que nosotros creamos. Ya queda aplicada. En. En. En este archivo. De los motores. Lo que toca ahora es. Exportar. Vamos a darle. Primero. Combinar capas. Vamos a seleccionar la última capa por acá. Botón derecho. Combinar capas visibles. Dejamos todo como está. Le damos combinar. Nos va a dejar ahora. Dos capas. Vamos a eliminar. La capa que está arriba. Arriba. Y por último. Ahora si toca. Irnos a archivo. Exportar como. Y. Aquí vamos a buscar en la ruta. Donde copiamos. Los archivos. Del avión original. Que era. En. En la carpeta que se llama. Example. Porque es el avión como de ejemplo. Digamos. Vamos a entrar ahí. Vamos a entrar a. Sim. Objects. Airplanes. Phoenix. Example. Texture. Y. Vamos a buscar las correspondientes a los aviones. Que sería. Esta. Y. Esta. Es decir. La vamos a tener que guardar dos veces. Una como. A320-CFM-L-ALBD.PNG.DDS. Y. La otra como. A320-CFM-R-ALBD.PNG.DDS. Ok. Vamos entonces a guardar la primera como el motor izquierdo. La vamos a dar a exportar. Nos va a decir que si lo queremos reemplazar. Le decimos que sí. Se nos va a abrir esta ventana. Aquí vamos a darle en compresión. PC2. Diagonal. DXT3. Acá donde dice. Mip Maps. Vamos a darle en generar. Mip Maps. Una vez hecho eso. Le damos a exportar. Esperamos a que lo exporte. Y. Una vez que haya sido exportada. Ahora vamos a exportarla. Pero para el motor izquierdo. Repetimos. Vamos a archivo. Exportar como. Ahora buscamos. Perdón. Sería para el derecho. Porque ya lo habíamos hecho para el izquierdo. Ahora vamos para el motor derecho. Que es el que tiene R. Le damos. Exportar. Le damos reemplazar. Checamos que las opciones de compresión. Mip Maps se encuentren como quedamos. O como queremos. Y le damos a exportar. Con esto ya habríamos exportado. Lo correspondiente a los motores. Si quieren revisar. Que se realizó. De manera satisfactoria. La exportación de esos archivos. Vamos a la carpeta de. FNX Aircraft 320 Example 1, 2, 3. Y buscamos las texturas que acabamos de crear. Vamos a Sim Objects Airplanes. Example. Texture. Y aquí vamos a darle en ver. Iconos grandes. Miren. Y como pueden ver. La que creamos que es esta. La L. Y la R. Ya tienen nuestra textura aplicada. Por otro lado. Podemos ver como están. Los que no tienen textura aplicada. Miren. Tienen la textura. Del avión por stock. Y eso es lo que vamos a cambiar ahorita. Eso es lo que vamos a cambiar. Así que. Vamos de nuevo a GIMP. Vamos a. En este caso a cerrarlo. Le damos a descartar los cambios. No quiero guardar los cambios. Sinceramente. Volvemos a abrir la carpeta del Paint Kit. Y ahora. En lugar de abrir el archivo CFM. Vamos a abrir el archivo TAIL. En orden. Debería de abrir el de fuselaje. Pero ese tiene un truco. Por eso quiero dejarlo al último. Entonces vamos a hacer primero la cola. Y los winglets. Abrimos TAIL. Esperamos a que abra. Y hacemos lo mismo. Buscamos dentro de las imágenes. Que exportamos. Buscamos la que corresponde a la cola. Que sería esta. La arrastramos a GIMP. Esperamos a que cargue. Vamos a arrastrar esta capa. Hasta debajo de la capa que dice LIVERY. Ahí podríamos ver que ya más o menos se combina. Vamos hasta la última capa. Que dice BASE COLOR. Vamos a darle COMBINAR CAPAS VISIBLES. Dejamos las opciones como están. Le damos COMBINAR. Eliminamos. La capa que nos sobra. Que era la de arriba. Y exportamos ahora el archivo para la cola. Vamos a exportar como. Aquí vamos a buscar en desktop. En la carpeta del avión de ejemplo. SIM OBJETS, AIRPLANES, FINDINGS EXAMPLE, TEXTURE. Y vamos a buscar la que tiene que ver con la cola. Que sería esta. A320 tailalbd.png.dds Le vamos a dar exportar. Le damos que si queremos reemplazar. Checamos que la compresión y la generación de bitmaps esté bien. Y le damos exportar. Muy bien. Con eso habríamos ya exportado lo correspondiente a la cola. Voy a cerrar este. Le doy descartar cambios. Y ahora vamos a exportar los winglets. Vamos a abrirlos. Vamos a la carpeta donde guardamos las imágenes que creamos. Arrastramos. Le damos archivo. Exportar como. Desktop. Buscamos la carpeta de ejemplo. Y ahora buscamos los winglets. Que sería este de aquí. Le damos exportar. Le damos reemplazar. Miento. Ven. Ya me estaba equivocando. Ya me estaba equivocando. Antes de hacer eso. Se nos pasó combinar las capas. Y antes de combinar las capas incluso. Bueno. Si ya estaba colocado en el lugar donde debía esto. Antes de combinar las capas. Hay que recordar que esta capa la tenemos que poner debajo del delivery. Entonces ahora si. Seleccionamos. Seleccionamos la última capa. Le damos combinar capas visibles. Le damos combinar. Eliminamos la capa de hasta arriba. Y ahora si le damos a exportar. Vamos a buscarle los archivos de ejemplo. Sería este. Pueden ver aquí en la miniatura. Como está actualmente. Le vamos a dar a exportar. Reemplazar. Que las opciones estén como queremos. Le damos a exportar. Ahí está. Listo. Ya está exportado. Y muy bien. Vamos a revisar. Antes de ir a lo del fuselaje. Vamos a revisar. Que se haya aplicado correctamente. En las demás partes. Que ya editamos. Entonces. Venimos a la carpeta de ejemplo. Sin objects. Airplanes. Y podemos ver. Las de los motores. Ya están. Estas. Que son las del fuselaje. Ahorita las vamos a editar. Ya también tenemos la de la cola. Y la de los winglets. Perfecto. Por último va a ser lo de los thumbnail. Pero ya lo veremos en su momento. No hay que adelantarnos. Entonces. Pues vamos a. La carpeta del tool. Del paint kit. Perdón. Y vamos a abrir. El archivo. Que se llama. Fnx-a320-fuselaje-public.psb Le vamos a dar doble clic. A veces cuando van a abrir este archivo por primera vez. Windows les pregunta con qué programa quieren abrirlo. Obviamente seleccionen GIMP. Y otra cosa con este programa. Es que tarda bastantito en abrirlo. Entonces. Tengan paciencia. También puede suceder que mientras están abriendo el archivo. Le salga esta ventana. Le van a dar en convertir. Se va a tardar otro ratito. Así que. Sigan esperando. Una vez abierto el archivo. Vamos a notar. Algo de inmediato. Y es que este tiene tres colores. Color rojo. Verde. Y azul. Tal cual estaba dividido. Si se acuerdan. El modelo en blender. Entonces. El color rojo. Corresponde a la parte delantera del avión. Que sería el fuselaje 1. El color verde a la parte de en medio. Que sería el fuselaje 2. Y la parte azul sería el fuselaje 3. Que es la parte de atrás. Para trabajar con esta imagen. Vamos a tener que ir recortando. Cada una de las partes. Y poniéndole su textura correspondiente. Por lo que. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a irnos del lado derecho. Donde están las capas. Y vamos a quitar los colores. Que no vamos a utilizar. Vamos a empezar por la parte delantera. Que sería la roja. Entonces vamos a quitar la parte verde. Y la parte azul. Vamos a recorrer la imagen hasta el inicio. De forma tal que la podamos ver desde el inicio. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de corte. Que sería esta de aquí. Y vamos a seleccionar la opción que dice. Eliminar pixeles recortados. Vamos entonces a recortar. Seleccionamos. Más o menos. Y ahora del lado derecho. Vamos a ver la medida de nuestro recorte. Recuerden que tiene que ser de 8192 por 8192. Para que sea preciso. Ahí lo tenemos. Regresamos acá sobre la imagen. Le vamos a dar en la esquina. Donde sale este cuadrado de color amarillo. E inmediatamente recorta la parte que no necesitamos. Muy bien. Ahora lo que sigue es colocar la textura que creamos en Blender encima de esta imagen. Sería la de fuselaje 1. Arrastramos. Esperamos a que cargue. Listo. Vamos hasta la capa más abajo. Le damos combinar las capas visibles. Le damos combinar. Nos genera otra vez dos capas. Eliminamos la de arriba. Y exportamos. Exportamos como. Vamos a escritorio. Vamos a buscar la carpeta donde está el avión de ejemplo. SimObjects. Airplanes. Y buscamos fuselaje 1. Que sería esta de aquí. Le damos exportar. Le damos reemplazar. Vemos que compresión y Mip Maps estén de esta forma. Y le damos exportar. Una vez que haya sido exportada. En lugar de volver a abrir el archivo. Porque como vimos es muy pesado. Vamos a deshacer lo que ya hicimos. Para trabajar con la siguiente parte. Por lo tanto presionamos. Control Z. Control Z. Control Z. Control Z. Volvemos visibles. Ahora la parte verde. Vamos a quitar la parte roja. Vamos a recorrer la imagen. De forma tal que podamos ver. Toda la parte verde. Seleccionamos nuestra herramienta de corte. Venimos más o menos. A la altura. A la que tenemos que recortar. Y hacemos nuestro recorte. Nuevamente. Acá seleccionamos la medida exacta. 8192. Por 8192. Le damos clic al cuadradito amarillo. Esperamos a que se carguen los cambios. Ya tenemos aquí lo que sería la parte de en medio. Ahora vamos a ponerle encima la textura que creamos. Que sería la de Fusel AG2. Ahí está. Nos vamos hasta abajo. Seleccionar la capa base. Y le damos combinar capas visibles. Eliminamos la capa de arriba. Y le damos exportar. Buscamos la que se llama Fusel AG2. Le damos exportar. Y le damos reemplazar. Checamos que la compresión esté en BC2. Y que se generen mapas MIP. Listo. Ya está salvada. Ahora lo que toca es otra vez deshacer. 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 Y vamos a activar que se vea la capa azul en este caso. No. Me falló ahí. Me faltó deshacer un poquito más. Porque no cargó toda la imagen. Ok. Ahora sí ahí la cargó. Vamos a deseleccionar la capa verde. Y seleccionamos la capa azul. Recorremos de forma tal que podamos ver toda la parte azul. Y recortamos con nuestra herramienta de corte. Y recortamos con nuestra herramienta de corte. Nuevamente ponemos la medida exacta. Seleccionamos el rectángulo. Digo, el cuadrado amarillo. Y ahí está. Ya tendríamos la parte azul. Que es la parte trasera. Vamos a encimarle una de las imágenes que creamos. Que es la de fuselaje 3. En este caso nos quedó por debajo de la capa azul. Así que hay que subirla. Ahí está. Vamos hasta la última capa. Que se llama base. La seleccionamos. Clic derecho. Combinar las capas visibles. Combinar. Eliminamos la capa que queda arriba. Y exportamos. Sería fuselaje 3. Listo. Ha quedado exportada. Entonces lo único que nos queda es revisar si efectivamente esas imágenes se exportaron de forma correcta. Vamos a minimizar el GIMP. Y vamos a abrir la carpeta donde tenemos nuestro avión de ejemplo. Vamos a ver. La maximice demasiado. No se va a ver toda completa. Déjenme la ajustó. Para los motores está bien. Para la parte del fuselaje 1 está bien. Para la parte del fuselaje 2 también. Para la parte del fuselaje 3 también. La del gear es la que viene por default. La de la cola está bien. Y la de los widgets. Winklets. Perdón. También. Entonces ya podemos cerrar GIMP. Y es de mi agrado informarles que con esto hemos terminado la parte más difícil de este tutorial. Lo que sigue ya es súper súper sencillo. Entonces lo siguiente que hay que hacer es simplemente cerrar todas las ventanas que tengamos abiertas. Esto con la finalidad de que no nos vayamos a confundir en los siguientes pasos del proceso. ¿Qué cuáles son? El primero de ellos sería cambiar de nombre a la carpeta donde guardamos nuestros archivos. Una carpeta que se llama fnx-aircraft-320-example123. Entonces en este caso hay que sustituir la parte que dice example123 por algo que haga referencia a la livery. En este caso yo voy a poner en play vg 8k. Esa parte que modificamos hay que copiarla. En este caso el emplay... Perdón. Me falta la L. El emplay vg 8k. Vamos a copiarla. Porque la vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a ingresar a esa carpeta y vamos a modificar algunos archivos con el blog de notas. Comenzando con el manifest.json Vamos a darle con el botón derecho. Abrir con blog de notas. En este solo vamos a modificar un par de cosas. Primero aquí donde dice git lo vamos a quitar y vamos a poner en play vg. Y luego en la parte donde dice creator vamos a poner en play vg. Siempre se me va una mayúscula ahí con la L. Coma, espacio y a fnx simulations. Ok, una vez que hemos hecho eso le damos guardar y cerramos. El siguiente archivo a editar será el que se llama... Se llama cockpit setup.xml Igual botón derecho. Abrir como blog de notas. Déjenme lo pongo al tamaño de la pantalla por acá. Y lo que vamos a modificar acá es poner las iniciales de nuestra matrícula. Que en este caso, en mi caso eran np. Y acá abajo solo voy a poner la np. Pero separadas por un guión. Una vez hecho eso, guardamos nuevamente y cerramos. Por último, nos va a hacer falta modificar un archivo más. Un archivo más. Que se encuentra dentro de la carpeta... Sin objects. Airplanes. Fnx320- Aquí debería decir example123. Pero hay que modificarlo y ponerle el mplay vg8k. O el nombre que ustedes vayan a elegir. Después vamos a entrar y nos vamos a encontrar con la carpeta texture y .example123. Esa también hay que modificarle el nombre y quitar el example123 por el mplay vg8k. Y el último archivo a editar va a ser el que se llama aircraft.cfg. Vamos a abrirlo con nuestro blog de notas. En este archivo, ¿qué es lo que hay que modificar? Para comenzar, en el título. Donde siempre aparezca example123, hay que poner en play vg8k. Entonces, vamos a comenzar a pegar. Pegar. Déjenme ver dónde más será. En ue variation. Vamos a poner aquí nada más en play vg. En created by, vamos a poner otra vez en play vg, espacio. Y en atc airline, vamos a ponerle np. Con esto le damos guardar, cerramos y casi estamos listos. Casi estamos listos. Ya solo nos falta un paso más para poder tener disponible nuestra livery en el simulador. Y el paso que hace falta consiste en abrir la herramienta que bajamos de flysim.to. Que es el msfpaintertoolkit.exe. Lo vamos a abrir. Vamos a ir al apartado que dice layout. Vamos a buscar el folder donde tenemos nuestra livery modificada. Que en este caso lo tengo aquí en el escritorio. Y es este. Seleccionamos la carpeta. El programa busca una serie de archivos. Y lo último que tenemos que hacer es darle en save and merge new layout.json. Nos va a dar el mensaje acá arriba de que el new layout.json se ha salvado satisfactoriamente. Así que ya podemos cerrar. Y podemos copiar nuestra carpeta o llevar nuestra carpeta hacia la carpeta de community. Una vez hecho esto, lo último que resta es lanzar el simulador y ver que efectivamente nuestra livery aparezca ahí. Así que vamos a hacerlo. Ok, pues ha cargado ya nuestro simulador. Así que vamos a dirigirnos simplemente hacia algún aeropuerto. Vamos a utilizar el aeropuerto de Narita. Vamos a darle en fijar salida. Vamos a seleccionar nuestra aeronave. Que va a ser el Airbus de Phoenix. Y vamos a darle en colores distintivos. Ahora mismo, pues vamos a buscar nuestro avión. Que sería el que está acá. Dice en play vg. Como pueden ver, el thumbnail o la imagen en miniatura sigue siendo la de Phoenix. Nos quedaría por último modificar eso. Pero créanme que eso ya es una tontería con respecto a todo lo que ya hemos hecho. Así que, pues seleccionado nuestro modelo. Vamos a darle en volar. Y pues crucemos los dedos. Para que todo nos haya salido correctamente. Correctamente. Que si nos debió haber salido correctamente. No deberíamos tener mayor problemas. Muy bien. Pues llegó la hora de la verdad. Vamos al exterior. Ahí está nuestro avión. Y como podemos ver. Tiene cargada exitosamente nuestra livery. Vamos a verla a detalle. Para que ustedes puedan observarla. Vamos a verla. Y pues ahí está. Lo que nos resta ahora es hacer una captura. Para poder hacer los thumbnails. Así que busquen un ángulo bonito. Para hacerle una captura a su avión. No sé. A mí me gusta. No sé. Por ahí. Vamos a hacer la captura. Y procedemos ahora a hacer los thumbnails. Muy bien. Ahora sí. Para por fin concluir este tutorial. Solo nos queda crear las miniaturas. Que es algo muy muy sencillo. Solo vamos a necesitar un poco de información. Y la captura que hicimos. La información que vamos a necesitar. La vamos a encontrar. Dentro de la carpeta. Donde está nuestra livery. Es decir. Vamos a entrar a la carpeta de Community. Vamos a buscar nuestra livery. Que aquí está. Es la mplayvg8k. Vamos a entrar. Vamos a entrar en SimObjects. Airplanes. Fnx320-mplayvg8k. Texture. Y aquí vamos a buscar. Los archivos de Thumbnail. Se llaman Thumbnail. Y Thumbnail. Guión bajo. Respectivamente. ¿Qué vamos a hacer de estos? Vamos a necesitar las dimensiones. En este caso. Si posamos el mouse. Así sobre. La que se llama Thumbnail. Podemos ver que las dimensiones. Son de 1624. Por 584. Es decir. Vamos a necesitar. Una imagen. O nuestra captura. Con esas dimensiones. Para eso. Vamos a abrir nuestra captura. Vamos a darle. Editar. Y quedamos que son. 1600. Por. ¿Cuánto habíamos quedado? A ver. Déjenme revisar rapidísimo. 1624. Por 584. Ok. 570. Y ya me pasé. Lo voy a dejar. Bueno. Vamos a dejarle 583. Vamos a centrarle. Así bonito. Y la otra era. 1600. ¿Qué habíamos dicho? 1624. Ok. Vamos a moverle. 1624. Ahí está. Déjenme hacerle un poquito de zoom. Para que nuestro avión abarque más. De esta medida. Déjenme ver otra vez. ¿Cuánto era? 1624. 584. 1624. Y 584. Ahí güey. Ya me pasé. Ahí está. 585. Vamos a darle. En guardar como copia. Pero le vamos a poner el título. Thumbnail. Es lo que vamos a ponerle. A ver. Déjenme mover la ventana para acá. Thumbnail. Y la vamos a guardar aquí en el escritorio. Para que las tengamos de acceso rápido. Debe de ser en formato PNG. Por cierto. Muy bien. Y ahora. Necesitamos ver el tamaño del thumbnail. Guión bajo small. Que es. 600. Por 216. Es decir. Pues vamos a editar esta. De forma tal. Que nos dé. 216. Y 600 de ancho. Ahí está. Por hacerlo rápido. Ustedes pueden hacerlo. Con más calma. Y más bonito. Vamos a darle. Guardar copia. Vamos a darle. Thumbnail. Guión bajo small. Le damos guardar. Quedó bien Bea. Pero bueno. Y ok. Esas. Esas dos. Que acabamos de crear. Las vamos. Que están. Están por acá. Las vamos a pegar. Las vamos a cortar. Y las vamos a pegar. Dentro. De la carpeta. De texturas. De nuestra livery. Ah. Y tenía que ser. JPG. Tenían que ser JPG. Perdón. Vamos a modificar eso. Rápidamente. Nada más cambiándoles. El nombre. JPG. Le decimos que sí. Sí. Igual. De nuevo. JPG. Le decimos que sí. Y listo. Vamos a lanzar nuevamente. Nuestro simulador. Para ver que. Que todo haya quedado. Configurado correctamente. Y poder concluir. Y pues disculpen. Que las thumbnails. No me hayan quedado bien. Deos llevo todo el día. Este. Grabando este video. Así que. De verdad. Espero. Muchísimo. Muchísimo. Que les vaya a ser de utilidad. Y ya saben. Cualquier cosa. Pues simplemente. Pregúntenme. Yo estoy ahí. Al pendiente. Del Discord. Eh. O en los streams. Mañana. Muy bien. Y pues. Como pueden ver. Y les decía. Llegó la hora de la verdad. Ya podemos ver. Que acá donde seleccionamos. Nuestra aeronave. Ya aparece. Uno de los thumbnails. Que seleccionamos. Y aquí. Cuando seleccionamos. Los colores distintivos. Debe de aparecer el otro. Por lo que. Nuestra. Configuración. De nuestra livery. Ha quedado. Completada. De forma. Exitosa. Muchas. Muchas gracias. A todos. Por su apoyo. Recuerden. Que ayuda muchísimo. Si dejan. Un like. Si comparten. Para quien. Quien se quiera aventar. Esta experiencia creativa. De crear livery. La verdad es que es bastante entretenido. Y al menos. Como les decía yo. Desde el principio. El resultado. Para mí. Es bastante. Bastante satisfactorio. Una vez que lo vemos reflejado. Por ahora. Pues me despido. Yo soy Ness. Ya saben. Sigamos disfrutando de ser gamers. Y los veo en el próximo video. Cuídense mucho. Y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.